¡Vámonos pues! Seguimos avanzando. ¿Cuál quiere...? ¿Qué pasó? Ya está, ya está. ¿Un error del mono? ¿Quién fue? ¡Una huella para el mono! ¿O fue el otro? ¡Una huella para el mono! ¡Vámonos pues! Seguimos, seguimos. Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver. Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver. A mí se me apicuraba. Pero te volvería a ver. Parecía más bonita por entrar al amanecer. Y que por qué vengo de lejos. Que diga la luz del día. ¡Claro qué cuesta es la herencia. Que va solo que a la piera. Yo hasta en la vacancia perdí un amor que tenía Hebreitas relaciones de la nube colorada Yo hasta en la vacancia perdí un amor que tenía Saben que después de la entrada me pasó lo que a la mía Bueno, pero en la vacancia perdí un amor que tenía Yo hasta en la vacancia perdí un amor que tenía Yo hasta en la vacancia perdí un amor que tenía Recuerdo los tiempos cuando estuve morro me crié como un perro Me la rifé con mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo miraba y callaba Agarré la calle y luego los vídeos Nunca fui a la escuela, no conozco el libro Sobre las banquetas lo mismo seguido Algunos tazones me cubrían el frío Quedé bien drogado debajo de un puente Pero en lo muy raro pasó de repente Un compa de negro me tocó la pente Un compa de negro me tocó la pente Un compa de negro me tocó la pente Y pensé que tal vez se estaba ilusionando Cerraba los ojos no seguía mirando Cuando iba a pararme me tomo de brazo Ven y con usted más yo vengo a llorarte Una mejor vida yo voy a regarte Hoy voy a tener lo que siempre soñaste A cambio de palma voy a apadrinarte Si quieres saberme yo paro la historia Hoy voy a tenerla con celas con tutora Haciendo las vegas con unas peonas Manecu Ferrari está visto a la moda Tienes saberle que van a no ser Hoy voy a tenerla con celas con tutora Haciendo las vegas con unas peonas Manecu Ferrari visto a la moda Perfecto! Bien quieto! ¡Gracias! 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 ¡Eso me gusta! ¡Gracias! ¡Weis lui! ¡Gracias! Y voy a cantar un corrido, es el de Prieto Criflina Y lo mató la judicial y no lo quisiera decir En el club Villanueva, Estado de Nayarit Y llegaron a Villanueva, sin darles amanecimiento El Prieto Irán respondió, el rey de la judicial Para que se conocieran, así poderlo matar Y un lunes por la mañana, el Prieto Irán si yo la llevo Y le dijo a su familia, ya me voy para la parcela Se pagó bien su pistola, y se fue en la carretera ¡Vámonos! 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 Y lo bajaron con la camioneta, y el suelo siempre lo acabaron Y le dijo a los madres disparos, de su llegado tomaron Le quitaron su pistola, y luego lo apoyaron y a la luz Toda la gente ya no lo podemos creer Y que haya notado Cristina sin poder se defender Y que no hay color al Perú No volveremos a ver Y muera por la palomita y de la diosa Cristina Él siempre siempre te quiere aunque tú no estés aquí porque fuiste tu buen hombre Estado de Nayarit Ahí le va para la gente de Nayarit El muchacho alegre nos pidió Ahí le va Cómo no De una vez esto se llama El muchachón alegre Ahí le va El muchachón alegre y me merezco Tomando una tequila de vino Y mi balanza jugando Y mi balanza jugando Y quiero saber que soy El pincel lo ha cumplido Que el amor tengo alegre En el garito y nacido Que hay en Calico nacido Arriba la playa el garito Diego Arriba el garito con el garito Pues una balanza me va Porque quiero decir A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Hasta el bonito de caminar Y no tengo padre ni madre Y que está sola de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Se compadece de mí Es como la saldía Quiere lo verde Con huella Y quieres que otro Te goce Y de la dios que me muera Y de la dios que me lleve Ya con esta me pido A mi la voy a moverte Aquí se acaban con gananados Esto del muchacho alegre Esto del muchacho alegre Ahí quedó un placer por ahí Saludazos al compagüero Vámonos pues Seguimos avanzando viejos Seguimos adelante